Perfecto. Vamos un poco a hablar de cuál es el lema de Loot Planner. Este webinar es acerca de la planificación BIM simple. Nos gustaría igual que nos compartan desde dónde están conectándose. Sería grandioso para conocer un poco de dónde son porque bastantes de las problemáticas y soluciones que se presentan ahorita pues están basadas en varias regiones. Y pues la idea es cómo comunicarnos. Yo les hablo desde Colombia, ya como Luis nos presentó. Entonces vale. Inicialmente para contarles. Este es el lema de Loot Planner. Es Marlin BIM. Y lo que quieren con esto es llevar a ejecutar los procesos BIM en el BIM correcto, en el momento correcto, por las personas correctas o adecuadas y por las razones correctas. Entonces básicamente lo que se quiere es poder identificar cómo a través de esa definición del Smartling BIM ellos y nosotros presentamos la mejora pues de los procesos de la metodología BIM. Entonces básicamente se basan en unas experiencias que algunos de sus clientes pues venían de cierta forma expresando en las cuales se evidenciaba pues que no se estaba teniendo la mejor forma de desarrollo de los proyectos a través de la ejecución de elementos o documentos como son el plan de ejecución BIM o BEPS que es el BIM Execution Plan. Básicamente se presentaban algunas fallas y estas fallas pues digamos que de cierta forma se representan a través de este texto en el cual pues la persona quien dio el comunicado, quien se expresó de esta forma acerca de lo que está ocurriendo no quería pues como ser mencionado. Entonces nos contaba que la compañía solo paga servicios de planeación BIM pues como acerca de lo que se habla, de la teoría y que se tienen documentos que son aproximadamente 90 páginas que se van copiando y pegando de proyecto a proyecto y que luego pues se dejan en el olvido. Entonces es algo que realmente no trabaja bien, no funciona, ellos de cierta manera lo llaman pues BIM Execution Plan That Sucks, pero es como la expresión que le dan a ellos si de pronto quieren buscar información acerca de esto en las redes pues de Loot Planner. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la agenda para este webinar, la planificación BIM simple, vamos a ver varios temas acá, entonces va a estar el porqué de la planeación, que es un plan de ejecución BIM, los retos del BIM Execution Plan o plan de ejecución BIM, una creación de un BIM en línea que van a ser los demos que vamos a tener, estándar de comunicación y obtención de aprobación y ya luego pues lo que continúa en el siguiente webinar que tenemos planificado. Entonces básicamente es algo bastante importante dentro de la metodología BIM, el uso de un plan de ejecución BIM debido a que en este se identifican muchísimas variables que van a depender de la ejecución de los proyectos. Entonces sí, es importante que consideremos que está inicialmente el protocolo, que es un esquema general de cómo la compañía aborda pues los procesos a través de la metodología BIM y ya luego viene el BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM, que lo que lleva es a tomar en consideración las especificaciones o contenidos directamente de un proyecto, ¿sí? Ya se va específicamente al proyecto y a considerar que es toda la información que vamos a tener allí, los actores, quienes van a tener qué responsabilidades, se van a definir unas fases que van a ser importantes para poder de cierta forma ir haciendo un seguimiento de nuestros modelos y el desarrollo de la información que vamos a necesitar. ¿Y todo esto para qué? Para poder de cierta forma llevar a los usos BIM que están definidos, hay varias definiciones, son 25 usos BIM los que pueden estar, digámoslo, ahorita pues disponibles, no vamos a entrar pues como a ahondar en ellos, pero es importante que los tengamos en consideración, ¿sí? Porque pues dependiendo del uso BIM y de las necesidades de nuestra compañía es que vamos a poder aplicar este tipo de conocimientos dentro de lo que necesitamos. Y por eso es que el desarrollo del BIM Execution Plan es bastante importante, ¿sí? Porque a partir de esto es que nosotros vamos a poder garantizar de cierta forma, de una manera preliminar que esos usos si van a llegar a algún punto y conocer quiénes tienen acción de esos, de esos usos y de los modelos que normalmente pues son los que me permiten a mí llegar a un uso para que ellos también conozcan hacia dónde va a ir esa información que están desarrollando, que es bastante importante, ¿sí? Entonces, básicamente hay unos retos en la industria, esos retos pues vienen de que cuando se está tratando de comunicar la información no hay un conducto regular o algo que nos permita a nosotros transmitir la información y no esperar a que se interprete, sino transmitir lo que es, lo que se tiene y cómo se necesita para cada una de las disciplinas que pueden estar involucradas y no solamente disciplinas, sino actores que en este caso pues también son dueños y pues en cierta medida es bastante importante que ellos también tengan consideración de lo que estamos ejecutando nosotros. Entonces, básicamente tenemos acá el reto de la industria, ¿sí? Vemos que hay un arquitecto que tiene una consideración de una información del modelo, luego pues entrega al subcontratista, ese pues se la comunica al ingeniero, el ingeniero ya tiene también otra visión de los elementos que van a componer ese modelo, luego viene un contratista y ya está pues el propietario y cada uno de ellos tiene una concepción de ese modelo que básicamente puede diferenciarse y que hay que entrar a acotar y a dejar bastante claro para que cuando se llegue al momento de necesitar esos modelos no haya problemas y no se generen pues las clases de usos que normalmente ocurren o de clasificaciones de que BIM no sirve o BIM no está trabajando bien y todo esto basándonos en que el plan de ejecución BIM es una herramienta que se deja por fuera y no se considera durante el resto del proyecto, sino simplemente en la fase de elaboración del documento como tal. Entonces, no es elaborar un documento y dejarlo a un lado y luego pues no tener en cuenta nada del esfuerzo que se puso en la elaboración de ese documento y también que no sea algo que no nos permite de cierta manera digerir esa información ya previamente pues diseñada de forma interactiva. Entonces, aquí tenemos lo que incluye un plan de ejecución BIM, una introducción, una información del proyecto, unos usos BIM, los procesos que tienen las compañías que van a participar dentro de nuestro proceso y también el proceso interno. Eso también pues va a variar dependiendo de si es una entidad pública o privada, eso es como para que lo tengamos en consideraciones. Hay unos estándares, esos estándares pues van a ir regidos dependiendo de tanto normativa de los países o de selección. Si no hay una normativa como puede ocurrir de pronto dentro de nuestra región de habla hispana, que ahorita pues digamos el único que está implementando un estándar es Chile. Unas tecnologías, unos entregables y unos términos de contrato. Sí, todo eso tiene que incluir el plan de ejecución BIM. Entonces, aquí es ya en donde viene el Loot Planner. El Loot Planner viene y pregunta, bueno, ¿cómo estamos ejecutando nosotros esos planes de ejecución BIM? Entonces, normalmente el flujo de trabajo que se tiene identificado es a través de este tipo de herramientas. Así un Word, Excel, un Publisher, un Office y todo comunicándose pues a través de PDFs y por medio de correos. Entonces, normalmente la comunicación y la acción de cada uno de estos actores no es clara y tampoco puede ser la elaboración de ese documento. Normalmente ese documento tiene que estar elaborado por quienes vayan a estar dentro del proyecto porque pues son quienes van a poder definir hacia dónde llegan esos alcances, hasta dónde son capaces de llegar ellos con sus procesos, herramientas y capacidades de personal para así poder beneficiar lo que nosotros realmente necesitamos dentro del proceso BIM. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Se elabora ese documento, se tienen en cuenta todas estas herramientas y dónde acaba el plan de ejecución BIM almacenado en un lugar que nadie recuerda. ¿Sí? En un lugar que simplemente se deja ahí y nadie va a revisar nunca ese volumen de trabajo que se tuvo tan importante en el inicio de la elaboración de ese documento. Entonces, ¿cuál es la herramienta que normalmente se tiene para cada uno de los procesos? Hay unas herramientas de autoría, análisis y usos. Sí, estos son usos no, sino más la parte de operación y mantenimiento. Estas son las herramientas que hay y normalmente lo que ocurre es que la comunicación que se tiene con cada uno de las herramientas que vimos anteriormente no son las más apropiadas, mientras que ya con Loop Planner podemos tener una comunicación un poco más cercana al esquema de trabajo colaborativo que BIM desarrolla y que pone sobre la mesa para poder, de cierta forma, interactuar con todos quienes estén allí. ¿Sí? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿y si se puede realizar en línea? Y si puedes invitar a tu equipo y si tienes unas plantillas que ya están trabajadas y definidas y si se construye colaborativamente, esto pues todo haciendo referencia al plan de ejecución BIM. ¿Sí? Y si se construye con flujos de trabajo de operación y si es en tiempo real y se puede archivar durante el proceso de elaboración. Y si es simple y si se realiza pues con procesos que estén incluidos dentro de nuestra industria, que es la industria de la construcción. Entonces, aquí viene el tema del episodio 1, ¿sí? Que nosotros vamos a tener ya desarrollando durante este webinar y ya luego tendremos el siguiente episodio, ¿sí? Que es el 24 de julio. Entonces, el plan de ejecución BIM no puede quedar en el olvido y pues debe tener unas plantillas de la industria, crearlos en línea y reducir la administración, obtener una mayor adopción del equipo a estos documentos y a esta información. Que normalmente, pues, es algo que no le gusta a la gente y es leer. Entonces, pues, aquí podemos tener una interacción mucho más cómoda con los usuarios que van a participar. Estos son los episodios, ¿sí? Esto es lo que vamos a mirar en el episodio 2. Es como para que tengamos un esquema. Vamos a ver los alcances BIM que se presentan, pero ya un poco más visuales por el término de estándares, de la información que se va a manejar allí, el nivel de detalle, el nivel de información. Hay una cantidad de elementos que se manejan, pues, en este proceso. Y un seguimiento de esas acciones que se van a asignar a los diferentes equipos y quienes componen a estos equipos, ¿sí? Entonces, pues, estos son los elementos que vamos a observar en el siguiente webinar. Vamos aquí, van pasando 16 minutos. Vamos bien sobre el tiempo. Y vamos a ver un poco acerca de cómo podemos realizar la creación del BIM Execution Plan en línea o el plan de ejecución BIM. Y cómo vamos a poder comunicar los estándares y aprobar la información. Entonces, en este proceso, Luis nos va a apoyar un poquito acerca de cómo se puede trabajar colaborativamente. Y vamos a ver entonces, por acá tenemos la aplicación de Loop Planner, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos inicialmente esta interfaz de usuario, ¿sí? En la cual vamos a poder hacer varias interacciones. Vamos a poder crear nuevos proyectos. Vamos a poder acceder a proyectos que nosotros tengamos ya compartidos por equipos que se vengan desarrollando. Y también podemos generar un cambio que es bastante importante en el idioma del aplicativo, ¿sí? Vamos a tener dos cambios en los idiomas. Puede ser uno en el aplicativo y otro en el proyecto, dependiendo si requerimos utilizar diferentes idiomas en los proyectos que vamos a tener. Entonces, básicamente, acá podemos seleccionar nuestro idioma. Le podemos decir que vamos a editar el perfil y nos aparece nuestra información. Podemos poner el número telefónico. Podemos también poner la compañía, ¿sí? En este caso, sí, ya sé. Y podemos poner el título, que para mi caso es Ingeniero Civil. Entonces, básicamente, acá tenemos la información adicional. Blue Planner lo que pide es un correo electrónico. Y a partir de ese, pues, la creación de la cuenta es muy sencilla. Y acá podemos seleccionar el idioma que necesitamos para trabajar, entonces, nuestro aplicativo. Básicamente, vamos a ponerlo en español. Este es el nombre del proyecto ya como tal. Y vamos a acceder, entonces, al espacio que se ha destinado para desarrollar el demo. Vamos a ver, entonces, el tema de la creación de planes de ejecución BIM en línea, la comunicación de los estándares y la aprobación de la información. Entonces, básicamente, aquí vamos a poder manejar nuestros equipos, que son quienes van a desarrollar este proceso. Aquí puedo añadir un equipo de plomería. Sí, que en nuestro caso, vamos a ponerlo como... Vamos a ver, entonces, aquí en este momento tenemos el idioma del proyecto en inglés. Sí, vamos a cambiarlo. Ahora le está en español. Vamos a ponerlo por acá. Enseñar, entonces, esto aquí es donde podemos definir el tipo de proyecto, subir una imagen del proyecto en caso tal de que lo necesitemos y especificar, pues, como los datos del proyecto. Entonces, acá se encuentra el nombre del proyecto. En este caso es el nombre del demo. Simplemente vamos a poner un mall comercial. Sí, acá en el tipo de proyecto. Y acá podemos poner la dirección de este. Vamos a poner Medellín, Colombia. Es donde me encuentro en este momento. Y ya él inmediatamente me va a actualizar el mapa con este esquema, pues, o con el mapa ya de Google Maps para poder tener en cuenta. Vamos a poner la descripción. Es un mall comercial. En la ciudad de Medellín. Y simplemente... Continuamos con esto. Acá podemos poner la especificación que queramos. Y vamos a tener unos términos de tiempo. Hay algunas cosas que pueden estar modificándose en el proceso. Y es debido a que el paso, pues, como tal del idioma español está apenas terminándose de diseñar. Entonces, acá tenemos los días de trabajo. Sí, el primer día de la semana y el último día de semana. Y la hora que se inicia y la hora que acaba nuestro proyecto. Y acá es donde podemos seleccionar los estándares bajo los cuales se van a trabajar este proyecto en particular. Entonces, básicamente, podemos tomar varios estándares. Y en este momento se está evaluando para poder poner disponible el estándar, pues, que definió Chile para su proceso de metodología BIM para los entes públicos. Y, básicamente, acá podemos nosotros seleccionar el que necesitemos. Vamos a poner, en este caso, el de USIA. ¿Sí? Y vamos a darle a guardar. Acá tenemos, entonces, la actualización del mapa. Y vamos a agregar, entonces, ahora sí, otro equipo, ya que sabemos que acá podemos especificar las condiciones de nuestro proyecto. Entonces, acá vamos a poner... Y... Vamos a ponerlo como un contratista que no sé por qué no me está cambiando acá el idioma en algunos términos. Es en algunos términos, ¿sí? Porque aquí ya me aparece añadir logotipo. Vamos a editar esto por acá. Yo lo puedo editar fácilmente en caso tal de que haya tenido algún error. Y ahora Lui nos puede ayudar a añadir un logo y algún actor a este proceso. Pero para eso tenemos inicialmente que invitarlo a nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá la posibilidad de añadirlo. Y vamos a poner, entonces, en contacto a Lui. Nosotros acá podemos especificar el número de teléfono, el nombre de la persona, el título y los permisos que le vamos a dar. Entonces, básicamente le vamos a hacer un gerente para que pueda realizar las modificaciones necesarias en nuestro proyecto. Y vamos a decir que, ok. Vamos a poner por acá un nombre. Simplemente vamos a dejar señalado con la L y ya se me va a actualizar la información. Una vez yo invite a Lui a mi equipo de trabajo. Gracias, Juan. Ya le voy a poner un logo acá abajo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo la información se va actualizando. Lui está añadiendo fácilmente con respecto a lo que nosotros vayamos poniendo en ese apartado de equipos, ¿sí? En este caso, pues, Lui está añadiendo el logotipo de esa compañía en particular. Y ya nosotros podemos añadir así, tal cual, como lo realicé con Lui y los integrantes del equipo, a quienes les llegará la invitación. Y con respecto a los permisos, que sea un observador, un editor, un gerente, van a poder realizar diferentes acciones, ¿sí? Entonces, básicamente, para que tengamos en cuenta que aquí el tema de comunicación es mucho más simple. Podemos mirar quiénes son los actores de ese proyecto y comunicarles la información que necesitemos. Vale, acá tenemos esa información, entonces, ok. Y ahora vamos a ver el tema de la creación de un plan de ejecución BIM, ¿sí? Entonces, básicamente, nos podemos venir a la sección de plan y aquí tenemos, entonces, nuestro, nuestra interfaz que nos va a permitir a nosotros desarrollar esa información para nuestro plan de ejecución BIM. Entonces, básicamente, podemos utilizar las plantillas, las plantillas que estaba mencionando Lui anteriormente que estamos desarrollando. La idea es poderlas trabajar en español. Acá, en este momento, se encuentran las que están disponibles en el momento por Loot Planner y están en inglés. Pero podemos trabajar también, en caso tal de que ya estemos en algún proyecto con Loot Planner, traer las plantillas de los proyectos que tenemos nosotros en este caso, yo creé unas plantillas ya en español para poderlas trabajar y simplemente poder añadirlas, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos crear estas, se llaman categorías, ¿sí? Las categorías es donde se van a incluir cada una de mis secciones. En este caso, pues, la introducción va a tener alguna información de la compañía. Nosotros podemos añadir estas de manera independiente o podemos simplemente añadir toda la categoría que necesitamos para poder trabajar nuestro plan de ejecución BIM. Acá nosotros podemos tener varias interacciones que lo vamos a mirar un poco más adelante, pero básicamente aquí estaría la creación del plan de ejecución BIM en línea que nosotros podemos generar. Entonces, en este caso, estas plantillas ya se encuentran en español, ¿sí? También podemos ver que si yo quiero utilizar las plantillas que están, digamos, por defecto generadas en este proyecto de ejemplo de Loot Planner, se encuentran en inglés, lo cual, pues, puede no ser un poco beneficioso para nosotros. Sin embargo, lo que les comento, se puede generar la traducción de estos elementos y ya luego utilizarlos en cada uno de esos proyectos que nosotros necesitemos. Vamos a añadir simplemente esta otra sección por acá para observar que fácilmente se va agregando la información que nosotros necesitemos a nuestro plan de ejecución BIM, ¿sí? Este es el documento que vamos a tener como base para poder trabajar sobre el proyecto que estemos abordando. Entonces, básicamente nosotros podemos comunicar esos estándares con quienes ya estén compartiendo nuestro proyecto y nuevamente continuar con el proceso de... Nos aparece en progreso, propuesto y publicado. Entonces, simplemente es clasificar cada uno de esos elementos dependiendo, cada una de esas secciones, dependiendo del estado en el que esté, para que quienes vayan a participar lo puedan observar. Entonces, ¿vale? Entonces, vamos a mirar, vamos a continuar con esta presentación. Ya aquí vimos un poco cómo es la creación en línea, es bastante simple. Vamos a ver otros procesos que se pueden llevar aquí en esta ejecución del plan, ¿sí? En nuestra creación del plan. Entonces, hay unos retos en la creación del plan de ejecución BIM o BIM Execution Plan, es como las siglas que se manejan por estar en inglés. Pero hay unos tiempos de consumo, ¿sí? Que me van a permitir a mí crear, gestionar formatos, actualizaciones, van a ver unos resultados con respecto a los flujos de trabajo y se va a poder, pues, tener alguna confusión en los procesos de copiado y pegado que normalmente se trabaja con las herramientas que son, pues, como tradicionales, se puede haber un tipo de error más usual, ¿sí? Hay normalmente un aislamiento y algo estático, pues, en el tema de los documentos y la adición como tal de ellos, ¿sí? Entonces, pues, se generan esos documentos y de cierta forma para editar o interactuar con estos documentos no hay una comodidad. Y están los estándares y plantillas que pueda tener la compañía ya definidos que, como vimos, pues, anteriormente, van a estar ya compuestos en nuestra aplicación. Hay unos temas de los retos de comunicación, ¿sí? Vamos a ver cómo yo puedo, entonces, interactuar durante el proceso de desarrollo de este documento con los actores. Y, entonces, tenemos unos estándares y procesos que van a estar no muy claros cuando se definen dentro de esos elementos y software, pues, o herramientas tradicionales. Y están los flujos de trabajo, pues, que se alcanzan a interponer unos entre otros debido al uso de esas herramientas. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo, entonces, agregar alguna información que va a volver más clara cada uno de esos estándares y de lo que se va a seguir, pues, como tal dentro del proyecto, ¿sí? Aquí vamos a añadir, entonces, un video. Vamos a mirar cómo yo puedo añadir ese video dentro de... Vamos a añadirlo, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos, en este caso, una de las secciones en las cuales necesitamos especificar un poco más de información y podemos simplemente añadir el video que tenemos disponible. Vamos a mirar por acá. Un segundo. Vamos simplemente, entonces, a copiar acá esa dirección. Sí, simplemente le vamos a decir que vamos a insertar un video. Vamos a ver, nuevamente, insertar el video. Y acá puedo ya copiar la URL que me va a permitir a mí generar la reproducción de ese video en mi plan de ejecución BIM. Entonces, simplemente le doy guardar. Ahí voy a guardar esa edición de ese elemento y puedo acá simplemente reproducirlo para los efectos que nosotros necesitemos de alguna descripción de esa sección en particular. Vamos a ver un poco por acá cómo podemos añadir también algún elemento para un control as build, ¿sí? Que básicamente, cómo puedo yo también traer una visualización as build de mi proyecto, ¿sí? Y voy a poder navegarlo de la misma forma. Vamos a crear por acá otra sección. Vamos a añadirla dentro del BIM use, ¿sí? O uso es BIM. Y simplemente vamos a crear una nueva sección y allí vamos a poner, entonces, esta información que les cuento. Vamos a decirle as build. Y simplemente vamos a añadir un iFrame que me va a permitir a mí hacer la navegación, por ejemplo, de mi proyecto. Si ya lo tengo, pues, elaborado. Esta herramienta es de Matterport, ¿sí? Y nosotros aquí ya estaríamos dentro de nuestro plan de ejecución BIM y podríamos fácilmente, vamos a ver, recorrer el proyecto, ¿sí? Vamos a esperar un poco a que cargue. Vale, creo que aquí ya nos ha cargado y podemos simplemente dentro de nuestro plan de ejecución BIM recorrer todo este elemento de proyectos build que tenemos ya levantado con el fin de hacer algún proceso de verificación de los elementos o si se requiere, pues, alguna modificación como tal. Poder trabajar con estos elementos que no solamente van a ser, pues, lecturas que en ocasiones son bastante complejas, sino que van a ser un poco más detallados en cuanto a información. Entonces, vale. Aquí estaría ya esta información que íbamos a mirar. Vamos a volver nuevamente a nuestra presentación. Vamos a tratar de avanzar un poco más por el tiempo. Vamos a mirar acá. Ya les voy a compartir pantalla. Segundo. Sí, por acá. Entonces, aquí estarían ya esos dos demos OK. Vamos a ver el tema con las compras, pues, como tal de herramientas. Sí, hay una colaboración que normalmente no incluye el uso de estas herramientas. Hay unas dificultades para ganar, pues, los comentarios o retribuciones que se le puedan hacer a algunos temas cuando se estén desarrollando dentro de nuestro plan. Sí. Y normalmente se presentan los cuellos de botella para poder aprobar esta información, que es bastante importante. Entonces, vamos a ver en este tercer demo cómo podemos hacer una revisión de los comentarios y proponer y publicar los flujos de trabajo. Sí. Entonces, básicamente, vamos a saltar al demo. Vamos por acá a ir nuevamente a nuestro aplicativo. Y vamos a ver Luis cómo puede participar en alguno de estos temas. Luis, si quieres, nos puedes dar algún feedback en algunos de los temas, te voy a dejar este como primera etapa. Le vamos a decir que está propuesto, ¿sí? Para que Luis pueda ver que esta sección se encuentra propuesta y pueda comentar y nosotros hacer una revisión y gestión de estos comentarios. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a poner este por acá en propuesto y acá Luis estaría realizando un comentario en el cual nos dice que se encuentra de acuerdo y que la sección está bien. Entonces, nosotros acá simplemente podríamos responderle ese comentario y decirle que vamos a proceder a a publicar. Entonces, simplemente nosotros acá podemos postear este comentario a Luis igual que a mí como mostrar el comentario en la sección le va a aparecer y simplemente podemos venir acá a decirle publicado y hay una interacción que es en tiempo real bastante apropiada para un desarrollo de este tipo de documentos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es el proceso que nosotros podemos seguir para la etapa de revisión y comentarios y proponer y publicar los flujos de trabajo de esos elementos. ¿Sí? Entonces, es bastante sencillo, bastante simple. Es una herramienta que nos va a permitir a nosotros interactuar mucho más con cada uno de sus actores y llevar los procesos mucho más rápido a desarrollar dentro de nuestro, dentro de nuestra compañía. Aquí se nos cumple un poco el tiempo. ¿Sí, Luis? Alguien nos preguntó cómo se ve el documento cuando acaba todo esto. Ok, vale. Entonces, nosotros cuando tenemos el documento ya previamente elaborado, vamos a mirar, vamos a tratar de no extendernos mucho, podemos venir a decirle a decirle que vamos a documentos, ¿sí? Y vamos a imprimir ese documento. Entonces, básicamente le podemos decir que vamos a imprimirle una portada, que vamos a tener unos encabezados y pie de página, vamos a tener la información de proyecto, los equipos y el plan de ejecución BIM. ¿Sí? Que es lo que nosotros hemos desarrollado. nosotros acá directamente podemos ponerle nuestro título, ¿sí? En este caso vamos a tenerle plan de ejecución BIM y podemos mirar en los ajustes cada uno de esos elementos que podemos nosotros modificar. Acá, por ejemplo, está la información general, ¿sí? Cómo se va a mostrar esa información, vamos a tener la información de portada, nosotros podemos personalizarla, subir alguna imagen que nosotros queramos y simplemente procesarla aquí, ¿sí? Podemos inclusive insertar videos, imágenes y dejar esa presentación pues como nosotros lo requiramos. Tener unos encabezados y unos pie de páginas, ¿sí? En este caso pues están con los que vienen por defecto de Loop Planner y podemos definir cómo se van a separar cada una de esas secciones, ¿sí? Que cada sección comience con una página o que sean páginas continuas y ya el tema pues de alcance y tareas que lo veremos en el siguiente webinar. Entonces, vale, eso por acá, vamos a ver un poco entonces el tema de los estándares, creo que aquí no les compartí la pantalla, vamos a ver el tema de los estándares que clasifican toda la información, sí, en nuestro siguiente webinar vamos a ver que es importante que nosotros definamos esos elementos, esos elementos tienen una gran cantidad de información, en ocasiones es un poco complejo de digerir, si hay muchos estándares, normalmente todos ellos pues pueden venir a confundirnos un poco. Estos contienen, Luis, que apenas voy a finalizar muy rápido esto, contienen alguna información, esto lo podemos mirar nuevamente un poco más detallado en el siguiente webinar, hay unos elementos, una geometría, una madurez, una posición, un propósito, una información y normalmente todos vienen pues designados por un nivel de información, nivel de detalle, entonces pues hay que verificar esos elementos cómo se comunican. Juan, puede, cuando acaba aquí o si quiere puede mostrar la impresión del documento del utilizo? Ok, sí, perfecto, déjame. ¿Puedes enseñar esto? Es una pregunta que tenemos aquí, ¿quieren ver cómo se ve el documento? Por supuesto, entonces nosotros podemos acá venir y decirle que vamos a imprimir ese documento. Si quiere enseñar el que ya hice yo. Ok, Luis, por acá ya había imprimido uno antes de y acá se encuentra ya un poco más modificado la información del proyecto, los actores del proyecto, cada una de las categorías con sus secciones, el desarrollo de esas secciones, sí, con los pie de página y encabezados. Acá podemos ver pues que está todo el documento como tal ya desarrollado y es un PDF, sí, un documento PDF que nosotros podemos bajar y trabajar con el como queramos. Entonces, básicamente acá está nuestro plan de ejecución BIM. Sí, es bastante simple el proceso de impresión y acá, por ejemplo, ya se actualiza. Entonces, básicamente vamos a mirar un poco el tema del nivel de información y pues tipos de elementos que puede componer un proyecto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, sí, un poco sobre el tiempo. Entonces, normalmente hay una cantidad de elementos, un nivel de información que es importante definir y que no se vaya a interpretación sino algo ya directamente especificado. Entonces, si esto se puede hacer en línea igual pues como las preguntas que nos veníamos haciendo en el proceso de elaboración del plan de ejecución BIM y si se puede visualizar y si es colaborativo y si combina especificaciones y contratos y si se pueden tener plantillas de base y si está integrado con una herramienta de programación ya pues que me permita a mí generar algún proceso de verificación pues con esa herramienta y si está hecho para nuestra industria. Entonces, aquí es donde ya viene la especificación de los niveles de detalles normalmente o nivel de información dependiendo como les digo del estándar y normativas que nosotros tengamos definidas entonces es a tener en cuenta esto lo vamos a ver en el siguiente webinar y estos son los demos que realizaríamos cuando veamos ese webinar que vamos a ver cuando se discute el porqué los alcances del proyecto que se encuentran ya claramente definidos aprovechar las plantillas esto pues va con la metodología Lean y definir cuándo y cuánto la I pues de la información del Building Information Modeling y asignar a quién es responsable de este proceso vamos a ver eso un poco más adelante entonces recapitulando un poco lo que vimos en este webinar todos los planes de ejecución BIM lo podemos tener en un solo lugar si van a estar siempre dentro de nuestro aplicativo vamos a poderlos trabajar como queramos en tanto al tema de plantillas y trabajos pues de elaboración de documentación previa vamos a tener toda esa información disponible y fácil de manejar va a ser interactiva va a ser mucho más explicativa entonces va a ser bastante fuerte este documento vamos a tener una colaboración con todos nuestros equipos y actores entonces es importante poder también definirles algunos permisos sí permisos para poder desarrollarlos y arrastrar los estándares y simplemente tener pues como claridad que tenemos toda esa información disponible para nosotros documentar personalizar los documentos tenemos también esta posibilidad sí lo que acabamos de ver con el proceso de impresión de esos documentos y en el siguiente webinar vamos a ver un poco los alcances visuales que ya les mencioné arriba vamos a tocar rápidamente el tema de niveles de detalle nivel de información y los flujos de trabajo que podemos tener con el seguimiento de esos de esos alcances que propusimos pues en nuestra etapa de diseño entonces somos yo soy IAC somos socios con LUT Planner entonces si quieren podemos dar paso a las preguntas que se han generado entonces en el desarrollo de este live de este webinar